Un menor de edad y su hermano fueron aprendidos por la policía. Ellos golpearon al efectivo en el rostro y tienen dos días de impedimento. Dos hermanos, uno de ellos menor de edad y el otro de 23 años, fueron encontrados en estado de ebriedad en la puerta de un colegio privado del centro. Ambos terminaron aprendidos por agredir a policías. A la intervención de los funcionarios policiales, bueno, pues, son agredidos por estas dos personas, con golpes de puño en el rostro y otras lesiones en el cuello. Pero bueno, pues, han sido reducidos y conducidos estas dependencias. La justicia liberó al menor agresor. Con este caso ya son tres los menores de edad que durante estos primeros meses del año fueron aprendidos por agredir adultos, sea sus padres, tutores, profesores o, como en esta ocasión, policías. Gracias.